La reconocida astróloga, Moni Vidente, compartió un nuevo video en su canal de YouTube, en donde lanzó algunas predicciones para el mes de octubre, destacando la caída de un meteorito y la vacuna contra el coronavirus. Moni destacó que vienen cosas muy fuertes para las próximas semanas, entre estas, la caída de un meteorito que se estará impactando en el Golfo Pérsico, en Asia o cerca de Rusia. Asimismo, reveló que se espera un fuerte sismo de magnitud 8.1 u 8.3, que revolucionará a todo el planeta. Hay un sismo, un detonante de un sismo muy fuerte, que va a dar la pauta para completamente cambiar todas las energías en el mundo entero. Aunque no todos son malas noticias, y es que también dio a conocer que será un presidente quien revelará una vacuna contra el COVID-19, con lo que frenará la crisis ocasionada con esta pandemia. Donald Trump, el salvador del mundo, que es el emperador, el fuerte, con su astucia, va a lograr sacar un medicamento para que todo mundo lo voltee a ver como un salvador. Asimismo, la astróloga destacó que esto solo se trata de una estrategia política, y señaló que el mandatario de Estados Unidos hasta se infectaría de coronavirus para fortalecer su campaña electoral.